Buenas tardes a todos los participantes del Simposio Internacional de Vitamina N. Buenas tardes, doctora Ana Patricia Noguera. Es para nosotros un gran placer y un gran honor contar con su participación en el simposio. En nombre del Jardín Botánico y de la Fundación del Corazón reciba usted toda nuestra gratitud y nuestra bienvenida. Soy Patricia Jaramillo y estoy aquí para darle la bienvenida y hacer la apertura de su presentación. Por favor, acompáñenos usted. Bueno, buenas tardes, querida Patricia. Buenas tardes, Jardín Botánico, organizadores de este bello simposio sobre vitamina N. Me parece hermosísimo ese nombre porque realmente la naturaleza es nuestra principal vitamina, pero también nosotros tenemos que convertirnos en la sal de la tierra, como diría Sebastián Salgado, un fotógrafo maravilloso del cual vamos a ver algunas fotografías más tarde. Tenemos que volvernos a convertir en ese humus de la tierra, como diría Antonio M. Stott, en su obra El Teatro y su Doble, porque ser humano es retornar a la tierra. Y es la única manera como nosotros podremos sanarnos. Y ese sanarnos es un sanarnos no solo los seres humanos, sino reconociéndonos hechos de tierra y pertenecientes a esta madre tierra, a esta naturaleza que nos acoge, a esta vida de la cual somos nosotros solamente un pequeño hilito en ese entramado de la vida. Yo soy Patricia Noguera, soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y tengo el gusto de hablar a nombre del Centro Grupo Red de Pensamiento Ambiental que hemos venido consolidando desde hace 33 años y que fue creado por el maestro Augusto Ángel Maya. Por eso se llama Centro Grupo Red de Pensamiento Ambiental. Augusto Ángel Maya, quien fuera el fundador de este pensamiento latinoamericano que propone retornar a la tierra si queremos continuar viviendo en una relación de paz, en una relación de armonía con la tierra y con la naturaleza, armonía y respeto que no es fácil en estos tiempos de crisis, porque precisamente la crisis que estamos viviendo es producto de la guerra que le hemos declarado a la naturaleza. La enfermedad de Occidente, ¿no es cierto?, que es una enfermedad de la sociedad, que es una enfermedad del mundo moderno, es el extractivismo de la naturaleza, de la tierra, de la vida para fines comerciales e industriales. La propuesta de nosotros hoy es entonces una propuesta que está más desde el mundo de la sensibilidad y del sentir, pero no solamente como seres humanos, sino pensar que todo lo que existe en el planeta Tierra, todos los seres que habitamos el planeta Tierra, las plantas, los animales, las piedras, las rocas, las montañas, los ríos, todo lo que configura el planeta Tierra, siente. Eso es lo que nosotros llamamos lo sintiente. Y esa sensibilidad, configurar esa sensibilidad, respetar ese sentir de la Tierra, considero es lo que realmente nos sana y sana la naturaleza de la que estamos hechos y la naturaleza que somos. Esta presentación entonces está inspirada, se llama Ser uno con la naturaleza y está inspirada en dos poemas de Helderlin. El primer poema dice, Quien pensó lo más profundo, este ama lo más vivo. Y el otro poema dice, Ser uno con todo lo viviente, Volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Estos dos versos maravillosos de este gran poeta de finales del siglo XVIII, lo que nos están invitando estos dos poemas es a pensar en profundidad qué relación hemos venido teniendo en estos últimos 250, 300 años con la Tierra, con la naturaleza. Ha sido una relación en esta civilización occidental y en esta cultura industrial, ha sido una relación de extractivismo y de devastación de la Tierra. Y matar la Tierra es matarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y el segundo verso, Ser uno con todo lo viviente, lo que nos propone es retornar a reconocernos en ese tejido de la vida, ¿sí? A abandonar la idea que somos sujetos que dominamos la naturaleza como objeto y a retornar como cuerpos sensibles, como cuerpos pensantes, como cuerpos soñantes, como cuerpos imaginantes, como cuerpos vivos que estamos en conexión con todos los demás cuerpos, con los cuerpos del agua, con los cuerpos del viento, con los cuerpos minerales, con los cuerpos animales y vegetales. Y esa conexión de todos los cuerpos que somos es la salud del planeta Tierra que es también nuestra propia salud. Entonces, las partituras que nosotros hemos seguido para sanar esa enfermedad de la Tierra, ¿cierto? Que se expresa de muchas maneras, ¿no? No solo como la catástrofe climática, no solo como el problema de la capa de ozono o como la producción de basura, sino que hay una enfermedad mucho más profunda producida por esta sociedad, ¿sí? En los tejidos profundos de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo reencantarnos con la naturaleza, reencantarnos con la Tierra, retornar a la Tierra como madre, como casa, como ancestro, no como recurso. Por favor, no sigamos llamando la naturaleza, la Tierra, los otros seres vivos como recursos disponibles para la gran industria, para la gran explotación, a la que estamos sometiendo la esclavización, a la que estamos sosteniendo, a la que estamos sometiendo, perdón, en estos tiempos de penuria en los que estamos viviendo a la Tierra. Nosotros tenemos que retornar a la madre naturaleza, pero reconociéndola como madre, como casa, como ancestro, y la relación con la madre es una relación amorosa. Entonces, la partitura que voy a seguir hoy está, digamos, tiene una serie de componentes, uno es la poesía, otro es la ecología profunda, otro es la ecología, la ecosofía, perdón, la pintura, la música, por supuesto nuestro pensamiento ambiental sur, porque ahora tenemos que empezar a hablar de tener un sur, emergente de la propuesta de comprensión ambiental, ecosistema, cultura, del filósofo creador del término pensamiento ambiental latinoamericano, el maestro Augusto Ángel Macha. Entonces, todas estas componentes van configurando esas sendas métodoestésicas para sanar la Tierra, naturaleza, los tejidos de la vida, y por tanto nosotros, que ya no nos vamos a seguir considerando por fuera de la naturaleza, y menos aún como... ...es un pensamiento del CERS, que plantea en varias de sus obras, pero sobre todo en una que se llama el contrato natural la urgencia, la necesidad de salir, de no seguirle declarando la guerra a la naturaleza. Él dice una guerra de todos contra todos y de todos contra todo. Y él habla de un contrato natural. Nosotros emulando a CERS y hablando un poco en clave de CERS, pero desde este sur que somos, hablamos de un nuevo contacto natural, donde nosotros nos sintamos naturaleza, y donde no solamente un contrato en términos jurídicos, sino un contacto en términos afectivos. Abracemos y nos dejemos abrazar por el todo de la naturaleza. Una pintura de Edouard Munch, que está expresando a finales del siglo XIX, está expresando el grito de la Tierra, está expresando, como lo va a escribir en su diario, está expresando el dolor de la Tierra, el cansancio del planeta Tierra que ya no aguanta más, ¿cierto? Y es finales del siglo XIX, pero también ya hay una gran industrialización y se están preparando todos los fusiles y se están preparando los tanques de guerra y se están preparando los países guerreros para hacer la Primera Guerra Mundial, porque ustedes saben que las guerras en el siglo XX han sido guerras en donde la naturaleza, la tierra, la vida, los seres humanos hemos sido las víctimas, ¿no es cierto?, de una voracidad por los recursos, por los famosos mal llamados recursos naturales. Decía Edouard Munch, escribía en su diario, entonces se puso el sol, de repente el cielo se volvió rojo como la sangre, parece como que estuviera describiendo el cambio climático, la catástrofe climática que estamos viendo, la catástrofe de la vida, el fuego de la vida que estamos viviendo en este momento. Me detuve, decía Edouard Munch, me apoyé en la valla, indeciblemente cansado, nosotros también tendríamos que detenerla, detener esta carrera extractivista, donde todos, la industria y la empresa, está metida en el extractivismo, ya sea estético, por ejemplo, la naturaleza, si la naturaleza es bella, la naturaleza es armónica, entonces, nos metemos en un mundo un poco de espectacularización de la naturaleza, donde esa belleza, la naturaleza, en vez de crearnos un sentimiento de cuidarla, de amarla, de respetarla, nos crea ese sentimiento de explotar esa belleza, para fines turísticos, para fines industriales, para fines de todo tipo, ¿no es cierto? lenguas de fuego y sangre se extendían sobre el fiordo negro a su lado, mis amigos siguieron caminando mientras yo me quedaba atrás, temblando de miedo, y sentí el grito enorme, infinito de la naturaleza, por eso estamos proponiendo retornar a la tierra, quedarnos atrás, volver a las profundidades de la tierra, no seguir los dos grandes vectores que han, digamos, más que orientado, desorientado el mundo moderno, uno es el vector de ir siempre hacia adelante, y otro de ir siempre hacia arriba, nosotros, con Arturo Escobar, estamos proponiendo ir hacia atrás y hacia abajo, volver a recuperar, a renovar, a resignificar maneras otras de habitar la naturaleza, a ver si nos sanamos, porque sanando la tierra nos estamos sanando a nosotros mismos, pintura de Frida Kahle que está precisamente invitando a reconocernos como raíces, a dejarnos enraizar por las raíces amorosas de la tierra, a recuperar ese arraigo, ese terrum, esa tierra natal, a sentir que la tierra tiene que florecer también en nosotros, y por supuesto, el paso de esta crisis ambiental que también la estamos llamando enfermedad de la tierra, naturaleza, vida, producida por la separación hombre-naturaleza, producida por las relaciones de dominación que se van configurando en la modernidad, sobre todo, a partir de la revolución científica y de la revolución industrial, una dominación de esta cultura moderna sobre la naturaleza, y una explotación de la sociedad sobre la naturaleza, que es la, digamos, ya el culmen de lo que se llama la revolución industrial, estamos proponiendo el paso de esta manera de pensar, de esta manera de ser de esta civilización, a la sutura del humano con la tierra, para la construcción de una paz ambiental que implica el fin de una sociedad, de esta sociedad que solo tiene metas económicas, que solo tiene metas capitalistas, metas financieras, y si acaso, metas de desarrollo humano, pero entendiendo que el humano tiene para desarrollarse que vivir mejor permanentemente, y una de las maneras de reconciliarnos con la naturaleza es un poco renunciar a esa idea de vivir mejor para asumir una propuesta ética que vienen proponiendo otras comunidades, otras formas de vida, que es el buen vivir, entonces una cosa es el buen vivir, que es sobrio, que es amoroso, que es respetuoso con la naturaleza que somos y con la tierra que somos, y otra cosa es el mejor vivir, que está proponiendo un retorno a la tierra, del hombre a la naturaleza, del humano a la naturaleza, de todos nosotros a la naturaleza, como hijos de la tierra, ¿en qué clave? En la clave del amor y del respeto, en la clave de la comprensión, en las relaciones cultura-naturaleza, estamos proponiendo una sutura, si necesitamos cirujanos que hagamos esa sutura y todos podemos ser artistas cirujanos que hagamos esa sutura profunda de la gran herida que hemos causado con la naturaleza y que nos está llevando a una enfermedad que tal vez no tenga posibilidades de cura. Tenemos que ser como este viajero frente al mar, disolvernos en el paisaje, más que tomar el paisaje como mercancía, como está pasando por ejemplo con el paisaje cultural cafetero, que es más una mercancía con los términos de ecoturismo, bioturismo, y hay cosas interesantes e importantes, pero eso no quiere decir que el paisaje no sea más un objeto de explotación turística y no esa propuesta de disolvernos en el paisaje que somos. Somos el paisaje que somos y la pregunta es ¿qué paisaje somos? Si miramos los paisajes de la devastación que estamos produciendo, por ejemplo, si miramos Hidroituango, ¿no creen ustedes que lo que está pasando en Hidroituango no es una herida profunda en el río en un río que es ancestral que es nuestro padre río que todas las culturas prácticamente en nuestro país se configuraron en la ribera de los ríos Cauca, Matalina, ¿no es cierto? En muchos de nuestros ríos los ríos son nuestros ancestros y están presentes ahí como esos abuelos esos tatarabuelos que siguen presentes con nosotros cuidándonos, llamándonos ¿qué es lo que estamos haciendo en Hidroituango? ¿qué paisajes somos si pensamos por ejemplo en la devastación que se ha producido por Hidroituango? Entonces tenemos que volver a sentirnos un poquito más pequeños frente a la inmensidad de la naturaleza y de la inmensidad de la tierra, la inmensidad del cosmos y menos petulantes, pensar un poco menos en esa propuesta un poquito pedante de pensar que nosotros podemos dominarlo todo y que estamos aquí para extraerle todo a las entrañas de la madre tierra y más bien reconocernos en esa pequeñez y ser grandes pero en la medida en que nos reconciliamos con la naturaleza. Yo creo que hoy ser humano es reconciliarnos con la naturaleza, volver a la naturaleza como un todo, como el todo de la naturaleza del que estamos hablando. y por supuesto todas estas pinturas que estamos viendo de Caspar David Friedrich lo que nos va mostrando es esa permanente preocupación de este pintor por disolvernos en el paisaje, por ser, no ser parte del paisaje porque la palabra parte significa que el paisaje está parte o en parte siquiera de esas partes. Uno es una parte del paisaje. No, ser uno con el paisaje, ser uno con la tierra, ser uno con la puesta del sol, ser uno con el amanecer, ser uno con el anochecer, ser uno con todos los demás seres que habitamos en la tierra. Eso es la propuesta que nos hace este pintor, ¿cierto? Estaciarnos ante un rayo de sol, estaciarnos ante un ocaso pero disolvernos en ese ocaso como lo plantea Jean-François Millet que plantea en sus pinturas volver a acariciar la naturaleza cultivándola pero no con el agronegocio que es la propuesta agro turística que está agroindustrial que se está metiendo como disque para obtener la paz por el contrario nosotros tenemos que recuperar prácticas agrícolas maravillosas de amor a la tierra porque en la medida que sigamos haciendo la extracción monocultural ¿cierto? de los monocultural y de la monoganadería a lo que vamos a llegar Patricio es a enfermarnos de tal manera los alimentos que comemos que ya son productos de la agronegocia son alimentos que nos están enfermando en vez de estarnos sanando pero ahí no acaba el problema la enfermedad de nosotros es la enfermedad de la tierra y de la naturaleza porque el agronegocio lo que hace que es acabar con la biodiversidad y la biodiversidad es fundamental para que la vida permanezca en el planeta entonces tenemos que detenernos ¿cierto? pensar en la tierra como sagrada como esta pintura de Milet ¿no es cierto? orar para que esta tierra siga siendo esa madre generosa no cuidarla de alguna manera cosecharla también vivir de los dones y de los frutos de la tierra sin explotarlos es un cambio profundo que estamos proponiendo como esas pinturas de Van Gogh llegar a ser trazos trazos del paisaje llegar a integrarnos de tal manera con la naturaleza que seamos unos trazos que embellezcan esa naturaleza la belleza de la naturaleza no está tanto en la forma o en las formas clásicas sino en esta disolución del ser humano en la naturaleza como después esta pintura ¿no es cierto? y para terminar estas propuestas fotográficas de un fotógrafo maravilloso Sebastián Salgado que lo que nos está a lo que nos está invitando es a retornar a la tierra mostrando unos lugares que todavía están como en los genes como en los principios del génesis decía él de hecho tiene una obra fotográfica que se llama Génesis ¿no? donde dice si yo abrazo un árbol de 1200 de 1300 años que va a tener un tronco de 7 metros de diámetro estoy abrazando la eternidad ¿no? y esa eternidad me está abrazando decía Sebastián Salgado en alguna entrevista que le hicieron que le hizo Bill Benders en un documental maravilloso que se llama La Sal de la Tierra entonces integrarnos en la tierra ¿no es cierto? comprender el lenguaje de la naturaleza del agua de los vientos de los animales de las plantas esa sería una tarea importante para sanarnos la palabra sanadora la vitamina N la palabra sanadora es naturaleza pero tiene que ir acompañada de amor a la naturaleza de amor de la naturaleza de comprensión de los lenguajes de la naturaleza que somos la palabra sanadora tiene que llevarnos a entender que somos tierra que somos tierra como lo es esta lora como lo es este perro como lo comprenden muchas comunidades del planeta ¿no? y sobre todo entender que hay dos mundos ¿no? hay dos mundos y un mundo es el mundo del dominio técnico del extractivismo de la industrialización y el otro mundo como lo plantea nuestro poeta maravilloso William Osterpino es el mundo de quienes disfrutamos de la poesía que nos regala la naturaleza el tránsito de un mundo capitalista y capitalizado de un mundo geopolítico a un mundo geopolítico a un mundo de sentir la vida es lo que estamos proponiendo nosotros entonces si queremos sanarnos porque la sanación de los seres humanos tendrá que ser la sanación de todo el planeta muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo precisamente quería decirle en nuestra conversación anterior usted estaba hablando de cuando uno abraza un árbol no debía abrazarlo solo con la intención de sanarse uno mismo sino abrazarlo con la intención de sanar la naturaleza a mí eso me pareció muy mágico y muy revelador claro porque es que mira eso es como pensemos en este virus en esta pandemia ¿no es cierto? si unos países se vacunan pero otros países no la gente de los otros países no se vacunan ¿qué va a pasar? ¿no es cierto? que de todas maneras el virus va a seguir ahí dando 50 entonces o nos sanamos todos y buscamos la forma de que todo en la naturaleza en la tierra que somos nos sanemos porque ¿qué sacamos nosotros con tener los mejores médicos? con hacer las mejores terapias con hacer meditación cosas maravillosas que hay que hacer por supuesto ¿no es cierto? si hay una gran cantidad no solo de humanidad sino de otros seres y del planeta tierra que está enfermo doctora cualquier tiempo es poco para poder escucharla tenemos tanto que aprender que espero que esta no sea la última vez gracias infinitas y de muchas muchas gracias Patricia muchas gracias que sean muchas que sean muchas en nombre del jardín de la fundación del corazón muchas gracias bueno Patricia gracias feliz tarde para todos hasta luego gracias gracias